Muy buenas amigos y amigas, esto es Paulina Tirapostas y hoy vamos a hablar de sopa, la posta de la sopa. Número uno, por favor, sofreí tus verduras antes de echarles el caldo o el agua, mucho más rico. Dos, si podés hacer tu sopa con caldo en lugar de con agua, te va a quedar mucho más sabrosa. Ojo con el tema de la sal. Tres, definan, si la quieren triturada o una crema de verduras, la trituran súper, súper, súper triturada que quede una seda. Y si va a tener pedacitos, que tenga un montón de pedacitos. Cuatro, no se corten a la hora de condimentar, planeen el condimento. Por ejemplo, a mí la de calabaza, esto se mueve, decía que a mí la de calabaza, una de las formas que me gusta mucho es con jengibre, con ajo, con curry. Otra que me gusta es con leche de coco y otra con ostaza. O sea, planeen qué sabor le van a dar a esa sopa. Y no se corten, que la sal y la pimienta no son los únicos condimentos. Hay hierbas, hay especias. Pimentón. Esto que les voy a decir me parece muy importante. No sobrecocinen las verduras. Aunque las vayamos a triturar y aunque vayamos a hacer una sopa, esa verdura tiene un punto de cocción. No es lo mismo un brócoli, todo florecente y vino, que todo... Cuando las sirvas, agregá dos cosas. Uno, arriba algo crocante. O sea, croutons, semillas de algún tipo, frutos secos. Luego, algo que contraste. Ejemplo, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de salsa inglesa, de acheto balsámico, reducción, yogur, crema. Otra cosa que me encanta es poner una sorpresita abajo. Por ejemplo, un poquito de queso mantecoso cortado, que vos estás así, ¡guau! Aparece el queso. Importantísimo. Una buena textura para la sopa crema, la papa. La papa, le pones una papita así, te cambia la textura de toda la sopa. Además, poniéndole la papa no necesitas ponerle crema ni espesar de ninguna otra manera. Les juro que es lo mejor y nada, queda excelente. Por último, jueguen con los sabores, chicos. Ya se los dije antes, se los vuelvo a decir. Rayadura de limón por arriba. Jueguen con los sabores en las sopas. Está re bueno. Amo la sopa.